Desde el Club de Remo Gecho queremos subrayar el apoyo del Ayuntamiento y el esfuerzo que hace a la hora de poder subvencionar dos regatas que nos fascinen, sobre todo en estos tiempos de crisis. Desde siempre el Ayuntamiento, cuando le propusimos, en el inicio de las ligas, había que seguir dándole el protagonismo que tenía que tener la bandera de Gecho, que toda la vida ha sido de su inicio una de las principales banderas que se celebraban en Aguas del Cantábrico. Y ha sido entendido el Ayuntamiento y ha sido el esfuerzo de organizar una bandera de ACT con el presupuesto que tiene y, a su vez, apoyarnos para hacer la regata de ARC. Nosotros, en esa medida, también queremos agradecer al ACT porque siempre nos ha apoyado en la medida de lo posible en todas las infraestructuras. Este año todavía siempre, desde que propusimos poder celebrar la regata conjuntamente, nos abrió las puertas, no puso ninguna pega, siempre ha estado queriendo colaborar y, en ese sentido, estamos muy agradecidos. En cuanto a nuestra regata, este año estamos bastante ilusionados porque tenemos posibilidades de poder, por fin, llegarnos la bandera. Estuvimos en las puertas hace un par de añitos y, este año, visto el inicio, ya hemos ganado la bandera, pues tenemos ganas y hambre de poder conseguir esta bandera de Ghecho que tanto ilusionos haría en Aguas del Puerto Viejo. Gracias. Gracias.